Conciudadanos, considerando que los males de México provienen de que los políticos anteponen los intereses del partido a los de la nación, con el resultado que se padece de insuficiencia alimentaria y energética y una deuda pública de más de 8 billones de pesos y de que mientras el salario mínimo no llega a los 100 pesos diarios y la canasta básica aumenta, los funcionarios públicos se otorgan bonos y aguinaldos de entre 200 mil y 500 mil pesos. Yo, Mauricio Ávila Medina, general de brigada, diplomado de Estado Mayor retirado y licenciado en historia, me erijo en candidato independiente a la presidencia de la República para el periodo 2018-2024 con el siguiente programa, considerando que la constitución política actualmente da liberalidad al presidente de la República, a los gobernadores de los estados, organismos descentralizados y empresas públicas y a los presidentes municipales para contratar deuda pública a nombre de la nación y que los millones de dólares que han recibido y los que reciben se diluyen sin saber dónde ni cómo y que hoy la deuda pública rebasa los ocho billones de pesos, se reformará la constitución política quedando en los términos de 1917. 17. Los estados no pueden en ningún caso emitir títulos de deuda pública pagaderos en moneda extranjera o fuera del territorio nacional, contratar directa o indirectamente préstamos con gobiernos de otras naciones o contraer obligaciones a favor de sociedades o particulares extranjeros cuando hayan de expedirse títulos o bonos al portador o transmisibles por endoso. 17. Considerando que los males de México provienen de la impunidad, el presidente de la República, gobernadores de los estados, senadores, diputados, presidentes municipales, ministros, magistrados de la Suprema Corte de Justicia, procuradores deberán hacer pública su declaración patrimonial, la de la esposa, hijos, padres, hermanos, yernos, nueras y nietos. Se crearán auditorías. Las auditorías existen para supervisar la construcción de obras públicos y de su mantenimiento. Se levantarán inventarios de los bienes públicos, muebles e inmuebles a nivel municipal, estatal y federal, con objeto de garantizar el patrimonio de la nación. Estos inventarios se harán públicos a la entrega de cada administración. El fuero desaparece para los senadores y diputados, gobernadores de los estados y presidentes municipales. El presidente de la República, secretario de estado, gobernador de estado, presidente municipal y empleado que disponga de un peso del erario público, así como el contribuyente que eluda el pago de impuestos y el contador que lo encubra incumple en la ley, haciéndose acreedores a la sanción administrativa o a la pena que establezca la ley. El Ejecutivo Federal, con aprobación del Senado, hará el tratado para que se garantice el patrimonio de la nación y se devuelva al tesoro público el dinero y los bienes adquiridos en el extranjero, con origen en un presunto del desvío de desvío de fondos públicos, además de aprender y juzgar al individuo que incurra en este delito. Considerando que los políticos anteponen los intereses del partido a los de la nación, como queda demostrado, uno, por la reforma del artículo 27 constitucional, que quitó a la nación el dominio directo de todos los recursos naturales de la plataforma continental y zócalos submarinos de las islas, por la aprobación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte de 1993, que permitió al capital privado nacional y extranjero invertir en los sectores estratégicos del petróleo, ferrocarriles, que en todos los que eran del dominio directo y exclusivo de la nación. Tercero, porque tanto en la reforma del artículo 27 propuesta por el Presidente de la República y hecha por el Congreso de la Unión y las legislaturas de los Estados, como en el del Tratado de Libre Comercio de América del Norte propuesto por el Presidente y aprobado por el Senado, dos poderes de la Unión que en 1992 y 1993 estaban en manos de una sola corporación, el PRI. Se reformará la Constitución Política para desaparecer los partidos políticos porque superitan los intereses de la nación a los del propio partido. Considerando que México está en crisis y que esa crisis atañe a todos, se reformará la Constitución Política para disminuir el número de legisladores del Congreso de la Unión a 64 senadores y a 244 diputados, para disminuir el gasto del gobierno, suprimiendo las dependencias que sobreponen sus funciones con otras y aquellas innecesarias o deficientes, para cancelar los haberes de retiro de los expresidentes de la República, exsecretarios de Estado, exministros de la Suprema Corte de Justicia, exgobernadores del Banco de México, ex procuradores, etcétera, que no hayan desempeñado el cargo 30 años. Cuatro, para cancelar a los partidos políticos todo dinero del erario público. Considerando que los magistrados de la Suprema Corte de Justicia reciben canonjías excesivas, sueldos, primas, bonos, aguinaldos, seguros médicos, cada uno de 500 mil pesos o más, dura en su encargo 16 años, periodo en el que no se les debe reducir el sueldo, y al terminar, reciben un haber de retiro que los inhabilita ética y profesionalmente para, como poder de la Unión, velar por la constitucionalidad de los actos del gobierno, de las leyes y decretos. Se reformará la Carta Magna, artículo 94, quedando en los siguientes términos de la Constitución Política de 1857. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia y todos los magistrados del Poder Judicial Federal durarán en el encargo seis años y su elección será por voto directo en sufragio universal. Seguridad. Considerando que debido al aumento de asesinatos, secuestros, violación de mujeres y asaltos, la población no se siente segura, se hará la ley de la Guardia Nacional para que los ciudadanos se instruyan en el manejo de las armas y tiro para la seguridad y defensa de sus hogares y familias, que es la patria. En diciembre de 2005 se reformó el artículo 22 constitucional, prohibiendo la pena de muerte. En la Administración 2006-2012 los crímenes nefastos se dispararon y todavía para 2016 estos crímenes horrendos persisten. Se reformará el artículo 22 quedando en los términos que tenía en 1917. Se impondrá la pena de muerte al traidor a la patria en guerra extranjera, al parricida, al homicida con alegocía, premeditación y ventaja, al incendiario, al plagiario, al salteador de caminos, al pirata, a los reos de delitos graves del orden militar. Ciudad de México, 25 de enero de 2017.